Hola, un abrazo grande amiga. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de un castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engaño, vacío ya de amar y de llorar. Tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi, si yo pudiera como ayer, querer sin parecer en ti. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los cundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, se olvidara que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor, pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabe cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida, la tortura de llorar su propia muerte, duro como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumbó renda de mi amor, maldijo para siempre y se robó. Toda ilusión, si yo tuviera el corazón, el corazón que vi, se olvidará que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Gracias.